Sí, así es, recién nos acabamos de reunir y sí, fui ya... ya me designaron como directora de rentas, así es. Sí, venía desempeñándome como subdirectora, así que ya tengo el conocimiento, ya vengo desde otras áreas de la municipalidad también, lo cual me permitió conocer un poco más todo el movimiento, así que sí, bueno, ahora tenemos este gran desafío, ¿no? Sí, tal cual. Así que, bueno, pero muy contenta porque también tenemos un gran equipo ahí en todo lo que es rentas, así que vamos por más. No, me pareció muy agradable, todos se portaron muy bien conmigo, todos muy atentos, así que, no, muy agradecida, ¿no? Sí, en virtud de la carta orgánica municipal, de lo que establece nuestra carta magna de la ciudad, hay determinados cargos en el departamento ejecutivo que necesitan contar con acuerdo el Consejo Deliberante, uno de ellos es la dirección de rentas del municipio capitalino, y en ese sentido hemos recibido a la contadora Marcela Gómez, quien fue designada por el intendente municipal a través de decreto al referéndum del Consejo Deliberante, y justamente la hemos entrevistado, los concejales le han podido hacer las consultas correspondientes, y por supuesto desearles el mayor de los éxitos en esta gestión. Yo agradecer a los distintos bloques políticos el apoyo que han dado a esta nominación, así que seguramente en la sesión que vamos a realizar el próximo jueves, se va a tratar este tema, entre otros, destacar que hay dictámenes de diversas comisiones, como la Comisión de Finanzas, como la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Cultura, la Comisión de Ambiente, a fin de avanzar en distintos dispositivos normativos que hacen a la vida de la ciudad. Se viene trabajando muy intensamente, la verdad que hemos tenido un periodo especial, porque además han tenido la característica que ha sido la primera vez que se inició el primero de marzo, en base a lo que establece la nueva constitución de la provincia de Jujuy, así que se pudo avanzar en realmente tareas muy interesantes, tenemos ya 11 sesiones ordinarias, tenemos una sesión del Parlamento del Gran Jujuy, se ha podido avanzar en importantes normativas legislativas a lo largo de este primer semestre, y por supuesto con el desafío que el segundo semestre nos brinde también mucha posibilidad de seguir trabajando con la sociedad civil, con los distintos actores, vamos a tener desafíos muy interesantes, Jujuy va a ser sede de un encuentro nacional de consejos deliberantes, por otro lado también vamos a tratar modificaciones al Código de Planimiento Urbano de la ciudad, vamos a interactuar con el Consejo Asesor de Planificación, así que realmente se viene también un segundo periodo con mucho trabajo y esperemos poder dictar las ordenanzas que la ciudad necesita.